Yo, probando, ¿y eh? ¿Cómo se escucha ahí? ¿Todo bien? Que comience. Los bici mejores rimas liricales, tenemos mejores frases y siempre han sido reales. No pueden frontear, entonces yo les voy a dar clases, para que entiendan que con el fuego no lo hacen. So desenvuelta porque all niggas can fuck with us, si tú jodes conmigo esto se convierte en apocalypse. Chiquiri fucker, eso sería tu final, con tu plegaria, pa' terminarlo con el alcohol. ¡Vengan y déjense llevar de la música del pueblo en cien daños! ¡Sombranles pa' comenzar esta jodienda! Comprende loco, que ya tú estás en mis zuelas. Esto lo canta pa' que le suje a tu mamá, si te acuerdas. ¿Dónde están esos pocones? Aquí están mis cojones. Esperándote pa' que le pegues un pa' de chupones. Cabrones, que no saben subestimar. No seas tú la lebre, yo la tortuga y tenga que ganar. Querían verme en esta noche quieta en la capela. Aquí tenemos a la nueva y a la vieja escuela. Quieren joderse con nosotros, esta noche vengan. Solo entienden y cumplen las manos de la vuelta. Querían saber si esta noche quieta va a capela. Aquí tenemos a la nueva y a la vieja escuela. Quieren joderse con nosotros, esta noche vengan. Solo entienden y cumplen las manos de la vuelta. Quieres hablar de talentos liricales. El pueblo tiene en cantidades industriales. Una sinfonía total de locura. Y una maestría en esta cultura. No te metas con nuestro ego. What? Soy como el pegamento que no me despego. Si quieres tu joder con nuestra cultura. Es como que te metas con... No puedes ocultarte de la ira del pueblo. Quería guerra ahora tiembla de mero. Ya no supliques que vamos a tronarte. No puedes ocultarte de la ira del pueblo. Quería guerra ahora tiembla de mero. No te arrepientas que vamos a tronarte. Querían verme esta noche quieta en la capela. Aquí tenemos a la nueva y a la vieja escuela. Quieren joderse con nosotros esta noche. Vengan. Solo entienden y cumplen las manos de la vuelta. Ella sabe si esta noche quieta en la capela. Aquí tenemos a la nueva y a la vieja escuela. Quieren joderse con nosotros esta noche. Vengan. Solo entienden y cumplen las manos de la vuelta. Oigan pocones no se metan conmigo. Es mejor que siga su destino. Mi letra es una trampa que poco a poco mata. Y te maltrata con una garrafata. Luego te aplasto como una cucaracha. Me hace loma dados como una natacha. Fuck. 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 Damn. El pueblo. Querían verme esta noche quieta en la capela. Aquí tenemos a la nueva y a la vieja escuela. Quieren joderse con nosotros esta noche. Vengan. Solo entienden y cumplen las manos de la vuelta. Querían saber si esta noche quieta en la capela. Aquí tenemos a la nueva y a la vieja escuela. Quieren joderse con nosotros esta noche. Vengan. Solo entienden y cumplen las manos de la vuelta. El pueblo. reloaded. Gratata difficult. Boom boo clock. H . . BINK ce Gracias.